Nuestro compromiso como Colegio Científico es a la luz de acuerdos que se han tomado con el Consejo Nacional de Colegios Científicos. Yo soy miembro de ese Consejo Nacional, formé parte de los acuerdos que se tomaron a nivel nacional de abrir los tres nuevos colegios científicos. En la Ministra de Educación y el Viceministro y las autoridades de gobierno nos habían asegurado que tenían 250 millones para cada nuevo colegio científico y que no iban a tocar nuestros recursos. Por eso el Consejo, que somos 11 miembros, aprobamos la creación de tres nuevos colegios con la certeza de que no se iban a tocar recursos para nuestros colegios. Entonces, el rector de la UNED, quien es el que alberga los tres nuevos colegios, fue y firmó el convenio de creación de los tres nuevos colegios bajo ese considerando. Sin embargo, después de que se firma el convenio, después de que ellos corren con la creación de las personerías jurídicas, bajamos los anteproyectos de presupuesto y nos estamos dando cuenta que no hay 250 millones para cada cole, sino 130 millones para cada cole y que aparte de eso nos están rebajando un 13% de nuestros presupuestos. Esta es la situación que enfrentan en este momento los colegios científicos del país, un recorte presupuestario grande, según informan y que viene a afectar mucho, sobre todo por la apertura de más instituciones bajo esta modalidad. En el caso específico de Pérez Celedón para el año 2025, se pretendía un crecimiento importante, teniendo la apertura de dos grupos de décimo nivel y dos de undécimo. Para ello, se pretendía un presupuesto de 346 millones de colones. Sin embargo, les indicaron que les quitaron 120 millones de colones, por lo que ahora nuevamente tendrán que reducir a la atención de un grupo por nivel. Y es que el presupuesto para esta institución ha venido en crecimiento. Datos suministrados por el director Roberto Mora detallan que para el año 2023 el presupuesto fue de 195 millones 873 mil colones. Para el 2024 creció a 246 millones 722 mil colones, ya con dos grupos de décimo. Y para el 2025 esperaban 335 millones 895 mil colones, pero la aprobación fue por 213 millones de colones. En el caso concreto de Pérez Celedón, para el crecimiento que ya se había aprobado este año, tener dos grupos de décimo y dos de undécimo, nosotros habíamos solicitado 346 millones de colones. Nos quitaron alrededor de 120 millones de colones y nos vemos en la obligación de tener que tener dos grupos de décimo, un grupo en décimo, uno en quinto. No tenemos presupuesto para mantenimiento, no vamos a tener presupuesto para equipos, no vamos a tener presupuesto para preparar a nuestros chicos para examen de admisión a las universidades, a pesar de los excelentes resultados que tienen ellos. Y no vamos a tener presupuesto para prepararlos para las Olimpiadas Nacionales o Internacionales. Estamos en una situación crítica porque la calidad requiere una inversión en el talento. Y más bien estamos retrocediendo a quizá unos 20 años antes. Este recorte además va a generar desempleo, pues se tendrá que despedir docentes. Voy a tener que despedir alrededor de unos 9 o 10 funcionarios docentes que habíamos contratado, una oficinista y mantenerme con una planilla del 50% de lo que actualmente tengo. Eso pues es crítico, puesto que son personas que ya tienen acomodada su vida durante un año por acá y van a tener que volver a quedar desempleados. A nivel general del Sistema Nacional de Colegios Científicos esperan ser atendidos en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Bueno, estamos haciendo esfuerzos, hemos hecho una campaña en medios, agradecemos a ustedes como canal que nos están dando esta cobertura también y vamos a reunirnos en la Asamblea Legislativa, estamos pidiendo cita en la Comisión de Asuntos Hacendarios para justificar la necesidad de que los colegios científicos y los colegios humanísticos, que tenemos una ejecución de más del 95%, no como lo dice el Ministro de Hacienda, que es del 80%, que somos eficientes en lo que hacemos y ahí están los resultados, podamos seguir haciendo nuestro trabajo para el cual existimos, por ley de la República. Vamos a estar reuniéndonos con los señores y señoras diputadas de las diferentes fracciones para que desde la Asamblea Legislativa, como lo dijo el Presidente, podamos nosotros justificar la inversión en educación científica. Por ahora, entonces, para el 2025, el Colegio Científico de Pérez Celedón volverá a tener solo una sección de décimo y otra de un décimo.